Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericón. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hacer una predicción del tarot de las brujas para el signo de acuario. Vamos a ver las energías que hay y la canalización que tengo yo para ellos o que me ha llegado a mí en sueños para vosotros. Cosas que me han llegado que quiero comunicaros a vosotros mediante el tarot de las brujas, ¿de acuerdo? Deciros también que gracias por estar aquí, que os mando un abrazo y decirme por favor si el vídeo se ve bien y se escucha bien sobre todo. Yo he tomado medidas para que esto no vuelva a pasar más, pero a veces pasa porque YouTube pone el vídeo pero todavía no está trabajado, por decirlo así. Por eso a veces puede ser lo del sonido, pero bueno, igualmente decirme si se escucha bien, si se ve bien y todo esto, ¿de acuerdo? Amigos de acuario, gracias por estar ahí. Un día más, un momento más compartido, que digo buenas tardes o buenas noches o buenos días, donde estéis o como estéis en este momento, ¿vale? Si me estáis viendo de México, de Argentina, de España, de Chile, yo qué sé, de donde me veáis, ¿no? Hay en muchos puntos que sí que me veis y en otros puntos pues sí, también me veis, pero ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, sí, hay una amiga, bueno, está en Estados Unidos, hay mucha gente que también me ve, que bueno. Y muchos sitios más que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, que de donde me veáis, de donde estéis, que solo quiero deciros que seáis sobre todo muy felices, ¿vale? Sobre todo. Intentad de trabajar el día, sobre todo, eso es una energía que me viene para vosotros, trabajar el día, el día a día trabajarlo como si fuera el último día, ¿vale? Una sensación así. Vamos a ver, acuario, ¿qué quieren decir las brujas en este caso? Acá los mayores, acá los menores, decirme la palabra del día para acuario, la sensación de canalización de sueño para acuario, canalización de sueño para acuario. Que no se den la vuelta a las cartas. Acá los mayores, acá los menores, decirme la canalización del sueño para acuario. Vamos a ver qué mensajes, si son realmente, ahí está. Los que yo he proyectado en sueños, imágenes y mensajes. Entonces, ¿qué mensajes me quieren decir estas cartas también para vosotras? Y para vosotros, amigos de acuario. Vamos a ver. En esta tarde del mes de marzo, aquí, en España, y puede ser la mañana en otro sitio, ¿no? Bueno, de donde me estáis viendo, recibid de mí un abrazo muy grande y siempre agradecida de que estéis ahí, por supuesto. Vamos a ver. Antes de que se acabe el vídeo, quiero hacerlo, o no sé si lo voy a hacer antes. Sí, lo voy a hacer antes porque si no se me va a olvidar. Quiero que, quiero que, que si podéis hacer una cosa, acuario. Sabéis una cosa, y lo sabéis que lo he dicho en muchos vídeos. Estáis dentro de lo que es la era de acuario. ¿Os acordáis, verdad? Estáis dentro y estamos dentro de la era de acuario. Tenemos una era de acuario de unos 23 años, así que no tengáis prisa por hacer las cosas. Las cosas van a llegar. Tenéis mucho tiempo, ¿vale? Mucho tiempo para realizar todos esos sueños y todas esas metas que queréis conseguir. Unos cantando, otros escribiendo un libro, otros pintando, otros levantando un negocio que acabáis de poner o lleváis un tiempo, pero está como al empezar, que no sube ni baja. O sea, cada uno tiene una meta en esta vida, ¿no? O esa persona que está luchando con una documentación para que le den una paga ya de una vez y pueda quedarse tranquilo, tranquila en casa porque ya bastante tiene con sus dolores. En fin, sea lo que sea, quiero que sepáis que tenéis una era muy larga para disfrutar, para daros tiempo en todo, ¿eh? No tengáis prisa en nada. Ni siquiera para empezar una relación no tengáis prisa. Aunque también os digo una cosa. Yo, por mi sentir, o por lo que yo siento cuando pienso en vosotros, es que no es buena época para empezar una relación también. No es, no están las cosas auspiciadas, no es el momento. Está en, estás en, ¿cómo te diría yo? En tu momento de vida, ¿vale? Estás en otra cosa. Tú ahora estás en un momento de tu vida, ¿vale? Que estás por, tienes que hacer unas cosas para que luego vengan los de la pareja, por decirlo así, para que tú me entiendas. No sé, si lo puedes entender. Yo creo que sí. Vamos a ver, Acuario. Acuario, que he subido el vídeo, lo que pasa es que me la han cortado y entonces vuelvo otra vez a subir el vídeo. Así que espero acordarme de toda la canalización que tenía que hacer. Vale. Vamos a ver. La carta de la torre, el seis de copas, el as de espadas y el nueve de oros. Hay una, bueno, aquí nos habla de que puede ser que, nos habla de que tú puede ser que estés ya rompiendo con una pareja o ha roto con una pareja, ¿vale? Y ahora, hay una aceptación por el tiempo o por lo que ha pasado de bajar las armas, por decirlo así, de la guerra, terminar la guerra, por decirlo así. Y llegáis a un sentido de poderos tratar como amigos o como amigas, ¿vale? Esa es la primera sensación que me viene. El as de espada nos habla de éxito y el nueve de oros nos habla de dinero. Te lo he dicho, tienes 23 años por delante, tienes muchos sueños, pero tú tienes mucha constancia y donde tú pones el ojo, pones la bala, o un dicho, ¿no? O pones la flor, o pones la mano, o pones... También te dicen una cosa estas cartas, Acuario, aunque sea pequeñito, piensa en grande, aunque sea pequeñito. No sé si me puedes entender lo que te digo, eso es lo que me dicen para ti. Me dicen, voy a seguir con las cartas, pero me voy a centrar en lo que me están diciendo. Me están diciendo, dile, Acuario, que aunque sea pequeño el negocio, aunque sea pequeña el caminar de una relación, aunque sea pequeña la casa que se va a comprar, aunque sea pequeño, pequeño, pero que piense en grande, aunque sea pequeño los recursos que tengan ahora, pero que piense en grande. Es un consejo que te mandan los ángeles a ti, ¿vale? Vamos a seguir. La carta del ermitaño y el 3 de espadas. Bueno, aquí nos habla de muchas cosas, nos habla de soledad, de estar muchos años solos, ¿vale? También nos habla de enfermedades, de operaciones, y nos habla no de nada serio, a ver si me entendéis, pero sí que nos habla de épocas de idas y venidas al hospital, a médicos, en medicación, en fin, cosas así. Algunos son tratamientos ya de largo, de larga durada, o sea, de larga... El ermitaño nos está hablando de sabiduría, quizás a lo mejor estás en un tiempo guardándote, de no salir mucho, no relacionarte con mucha gente, porque quizás esa sabiduría que el ermitaño te da, es para no volver a cometer los mismos errores, por eso, a ti como ya es un corte de ciclo, a ti te sobra mucha gente, tú has hecho mucha limpieza por lo mismo, porque el pasado, quedó en el pasado, o sea, te dije hace mucho tiempo, Acuario, te dije, la era de Acuario se llega, y cuando llega hace limpieza, y tú estás en otro ciclo, estás en como la mitad de, por decirlo así, de la mitad de un siglo que viene, estás en el siglo XXI, pero estás ya más avanzado, hay cosas del pasado que ya no van a volver, para bien o para mal, no van a volver, y tampoco vas a tener referencia a nada, simplemente que te vas a encontrar con historias, con puertas abiertas, pero no las conoces, y te da miedo, sentimentalmente, de dinero, trabajos, en fin, pero no pasa nada, porque cuando se cierra una puerta, se abre otra, eso ya te dice la carta que es así, simplemente, relacionate a tu gusto y a tu manera, no te veas con la energía del pasado, porque esto, en la mitad también nos habla un poco del pasado, ¿qué nos diría el pasado? si fuéramos del pasado, que tienes que estar al gusto de los demás, quedar con todo el mundo, para no quedar mal con todo el mundo, y que nadie diga nada malo de ti, porque tú llegas a todo, porque tú, no, ya no eres ese, ni vas a ser ese, ni tú, ni yo, ni nadie, que sea cual yo, ¿vale? esto es lo que nos diría también las cartas, el nueve, el nueve de espadas, y el consejo del papa, nunca mejor dicho, quizás, estás en una decisión, de toma de decisiones, y no sabes qué hacer, ahora mismo estás, entre, estás atado de pies y manos, hay algo que quisieras hacer, hay algo que podrías hacer, pero estás atado de pies y manos, puede ser una relación, ¿vale? o puede ser incluso, un trabajo que no te puedes ir, o un sistema de vida, que no quieres seguir, hay algo que va a cambiar, estás dando muchas vueltas a una situación, pero también te digo una cosa, tú necesitas a alguien, alguien de tu entorno, que te dé un consejo, y ese consejo, va a ser el salto, lo que te faltaba, la chispa que te faltaba, para darle el paso, también nos diría, digo una persona mayor, porque el papa representa una persona mayor, puede ser tu padre, tu madre, un hermano mayor, o una amiga muy mayor que tienes, ¿vale? o es mayor que tú, o simplemente tiene la misma edad que tú, pero siempre ha pensado como más, como más cosas de, no sé, otros pensamientos, que a ti siempre te ha dado diferencia, ¿no? Para bien, pero para diferencia, vamos a recoger estas cartas ya, que sabéis que no tengo muchos sitios, y vamos a ver, ¿qué más nos quiere decir? Las cartas del tarot, de las brujas, para Acuario, vamos a ver, Acuario, siempre te digo, que si esta tirada, por lo que sea, no te resuena, hoy no te resuena, te resuena mañana o pasado, pensad que sois muchos los Acuarios que hay, ¿vale? Sois muchos, entonces, pues algunos resonarán, y lo que no te resuene, lo dejas para, lo tiras, como digo yo, lo lanzas al universo, al infinito más allá, que seguro que para otra persona, caerá, seguro, ¿vale? Y decirte, que si realmente tú estás viviendo un problema, y con los vídeos que tú ves, que yo te digo, que tú ves, o que tú ves los vídeos de Acuario, que quieras ver, corazón, los míos, los míos, otros, otros, los que sean, y no te encuentras la aclaración, y no te encuentras bien, llámame, llámame, y hacemos una tirada privada, porque yo puedo hacer aquí, para todos los Acuarios, y todas las energías, pero exactamente para una persona, es muy difícil, ¿me entendéis? Por eso, están las lecturas privadas, ¿y por qué están las lecturas privadas? Porque también, aquí no se puede decir todo lo que se ve, hay cosas que YouTube no, no, esto, ¿me entendéis? Por eso es bueno que de vez en cuando, cuando os veáis, que realmente os hace falta, llamar, llamar, ponernos en contacto conmigo, ¿vale? Bueno, mira, 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 esto lo sabía que iba a salir, porque digo, es que lo sabía, lo del ahorro, mira, mira que lo sabía, que justamente anoche, yo también estuve soñando cosas como estas, de, tienes que ahorrar, tienes que ahorrar, a ver, no sé, quiero que la veas bien la carta, tienes que ahorrar, dinero oculto, tienes que guardar el dinero como si no, como si estuviera oculto, ¿quién? Acuario, esta es la carta de la estrella, te está diciendo que tienes que ahorrar, Acuario, ¿por qué te dice esto? Mira, te explico, estas dos cartas, que es el, el, el cuatro de oros, y la, y la estrella, te está diciendo una cosa muy importante, estamos a marzo, de aquí al verano, tú tienes que ahorrar, ¿por qué? Porque, el sentir de las cartas, también está diciendo que de aquí, al verano, va a pasar algo que te va a dar mucha alegría, va a pasar algo que va a cambiar mucho tu vida, pero necesitas ahorrar para que pase a eso, que va a pasar igualmente, sí, pero no con tanta fatiga, si tú ahorras, ¿vale? Te lo tienes que tomar como, como una obligación, como cuando vas al trabajo, y fichas, ¿verdad? Que si vas al trabajo, y no fichas, mala ven, ¿verdad? Es un problema, pues esto tiene que ser la obligación de cada día, echar una moneda, en el cerdito, en la guardiola, en la hucha, como tú quieras llamarlo, una caja de cartón, me da lo mismo, en una bolsa de plástico, como si fuera, cuando te levantas por la mañana, la primera moneda que cojas, me da lo mismo, guárdala, guarda, cada día una moneda, una moneda, una moneda, así cada día, sin contar lo que hay, o lo que deje de haber, pero tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, te llama al ahorro, porque de aquí, al verano, te va a pasar algo, que va a cambiar mucho tu vida, eso sí que te lo puedo decir, que va a cambiar mucho tu vida, yo no soy de dar especulaciones, yo soy bastante clara, lo sabéis, que yo lo que digo, lo digo, ya está, pero en este caso, no puedo decir más, porque no me dice más, o sea, el mensaje que me llega, mi guía, es una cosa que te va a cambiar la vida, a mucha gente, ¿vale? No solo a ti, hay alguien en tu entorno, que convive contigo, nos dice, puede ser tu pareja, o un hijo también, o una hija, o un nieto, o una hermana mayor, o una hermana pequeña, en fin, alguien que convive contigo, o incluso vives con alguien, amistades, o algo así, es el entorno, el día a día que con quien convives tú, le va a cambiar la vida también, con esta acción, mira, nos habla, que aquí, bueno, esta carta nos habla de que, quizás en el destino a ti, te ha puesto alguien, ya te estoy hablando de amor, es una sensación de amor, quizás en el destino a ti, te ha puesto alguien, para conocer, y estás conociendo, es una sensación de, como, caray, esta persona como que ya la conocía del pasado, caray, estas cosas que me dice, que me hace, o que este, como es el comportamiento y tal, perfecto, a ti te va de coña, te estás muy bien, estás a gusto, estás viviendo como una segunda, tercera juventud, en fin, aunque tampoco no eres muy mayor, eres una persona de entre 30 y 40 años, más o menos, más o menos, pero esta persona, yo no sé si tú lo sabes, pero esta persona ya tiene familia, esta persona ya lleva tiempo casado, y tiene familia con hijos, es un señor, un chico, que puede dar la sensación que sea chico, por el aspecto que tiene, pero te saca dos y tres años más a ti, ha llegado tu vida en un momento también un poquito bajo, quizás a lo mejor, en la economía no estás muy bien, ya hace poco, perdiste un trabajo, o llevas mucho tiempo, dando tumbos para encontrar el trabajo de tu vida, esto te ha hecho que bajes un poco, pues, como se dice, bajes un poco la expectativa de tu vida, o de tu pasaje de vida, y te has encontrado con esta persona que te ha iluminado, te ha subido, te ha hecho sentir bien, pero que sepas, que esta persona va a seguir como está, no te hagas ilusiones, de que esta persona va a cambiar todo su entorno, para estar contigo, eres una amiga especial, y para ti él tiene que ser un amigo especial, pero nada más, no puede haber más, no porque lo diga yo, por mí, ojalá, porque ese es tu deseo, ¿me entiendes?, y tú incluso vas preguntando, ¿vale?, a otros tarotistas, o a personas así, un poco del futuro, que qué va a hacer con esta persona, si realmente te quiere, sí que te quiere, no te digo que no, y te desea, te quiere, y mira, te desea todo lo mejor en la vida, no tiene ninguna cosa mala contigo, pero también te digo, que no va a dejar, ni a sus hijos, ni a sus mascotas, ni a su mujer, no, ojalá, ¿me entiendes?, y tú puedas ser feliz, pero no es el camino, no es la persona indicada para ti, porque tampoco estaría contigo, le tira mucho a esta persona, o a estas personas, y es un camino, que quizás a lo mejor está viviendo, mal camino con su pareja, en su casa, en fin, nos habla incluso de problemas de salud, que tiene la familia, entonces todo eso, ha encontrado un momento de bajón, y tú, has sido su, su bastón de aguantarse, y el tuyo, y él, el tuyo y tú el de él, una cosa así, para que tú me puedas entender, bueno, aquí está, la papisa, con el diablo, madre mía, aquí van a haber batallas, entre el bien y el mal, ¿eh?, ¿sí?, alguien quiere volver a una energía, puede ser alguien, un vecino, un conocido, alguien, alguien, en tu entorno, que contigo se llevó muy mal, o pasó algo, y dejaros de hablar, o tú dejaste de hablar, a esta persona, vuelve otra vez a la carga, quiere ponerse a bien contigo, y va a entrar como los gatitos, entre las piernas, sin hacer ruido, yo no digo que sea malo, eso es una decisión, que tú tienes que tener, pero también te digo que es una persona, que en el pasado, dijo palabras de ti, vamos, que te puso de vuelta y media, sin motivo y sin razón, mintiendo, y diciendo cosas, cosas bruscas, de ti, de tu persona, tú por eso dejaste de hablar, o sea, como que te horrorizó, lo que llegó a hacer, por no darle la razón, ¿vale?, porque tú a esta persona la viste venir, eras, o sea, tú eres una mujer, Acuario, en este caso estoy hablando de ti, eres una mujer que tú empatizas mucho con la gente, ¿sí?, pero tú con esta mujer no empatizabas, y no sabías por qué, porque te estaba mintiendo, cuando te diste cuenta de su mentira, dijiste, no, yo no te voy a ayudar a la mentira, yo no te voy a ayudar a cosas feas, no, yo en eso no me meto, entonces cuando tú no la ayudaste en esto, empezó a hablar de ti mal, que te voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, que yo no quiero esto, es que contigo y con los tuyos, contigo y tu familia, es una persona que vuelve otra vez, porque se ha dado cuenta del error, que está más solo y más sola queda una, también, y necesita de ti, vamos a ver, una energía que viene por aquí, mira, esto también lo había pensado yo, el as, hay algunos de vosotros, el as y la emperatriz, hay algunos de vosotros que estáis como más coquetos, o más guapos, o queréis cambiar el aspecto, cambio de pelo, cambio de ropa, cambio de armario, no sé, en tu economía lo que tú puedas, ¿vale?, pero hay un cambio en ti, tú quieres florecer, quieres cambiar, incluso hay mucho más contacto ahora, con el mundo angelical, que antes, estás más conectado, con el mundo de los ángeles, religiones, en fin, y cosas de estas, llegan para ti personas, que quieren tener relaciones contigo, amistad, salir, entrar, amigos especiales, gente, varios pinta, pero llega para ti, entre el mes de abril, abril, mayo, más o menos, ¿vale?, es una energía que también, llega para vosotros, en general, estoy hablando, tanto de chicos, y chicas de acuario, vamos a ver, otras cuartitas más, mira, aquí es una acción, que tú tienes que hacer, es una acción, que me dice, más claro agua, aquí nos hablan de jubilación, alguien de acuario, se tiene que jubilar, y todavía no sabe, si lo va a hacer ya, o lo va a hacer más adelante, consejos de las cartas, por la carta de la luna, que tienes al lado, y la, y la, y el 4 de basto, nos habla de consejos, que sería buen motivo, de hacerlo ya, porque, en general, todo lo que es el mundo de las pagas, el mundo de, de las jubilaciones, al menos, hoy por hoy, está bien auspiciado, lo que no estaría bien auspiciado, es más adelante, porque está, hay como una sensación, de que están, las cosas, mejor, peor, a veces quitan, a veces pueden, todo el mundo dice algo, de la jubilación, si te jubilas antes, o después, pero, tal como están las cosas, también tengo que deciros, que si tenéis que tener la opción de jubilaros, no esperaros más, porque más adelante, es como hay recortes, no se acercan con las pensiones, hoy dicen unas cosas, mañana dicen otras, y dicen que pájaro en mano, siento volante, o algo así, tengo que decirte, que no tienes que tener miedo, porque tú has cotizado, y has hecho las cosas bien, que vas a tener que tener, muchos jaleos de papeles, sí, yo consejo de las cartas, y consejo mío, si estás en esto, en una prestación de jubilación, cógete un gestor, porque lo vas a necesitar, ¿vale? porque la administración, de lo que tú has cotizado, seguridad social, seguro, o como se quiera llamar, no te lo va, no es que no te lo va a poner fácil, lo que pasa que, va a ir por la vía de prisa, decir, bueno, sí, se la concedemos, le damos 4-2, y a callar, ¿entendéis? es una energía, que me vienen las cartas, muy sentida, y es porque a lo mejor, alguien, digo, alguien, ¿no? está pasando por eso, o va a pasar también, ¿vale? vamos a ver, y con esto ya acabo, que si no me paso del tiempo, y luego me cortan el vídeo, y no quiero ya, que me corten más, bueno, el sol, mira, hay una sorpresa para ti, hay algo de sorpresa, algo que tú no te esperas, ¿vale? puede ser incluso, hay una pareja tuya, o tú tienes una pareja, o has tenido una pareja, pero que todavía estáis como bien, no sé cómo deciros, habéis cortado por una circunstancia, porque estáis cansados de la relación, o por lo que fuera, aquí no me la opone, pero también, yo por el sentir, veo que tú igualmente, te sigues viendo con esa pareja, y esa pareja contigo, ¿a ti te da alegría eso? Mucha, 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 y ha de tan bien, y esto se llama, trabajar, trabajar en las cosas buenas, dejar el miedo, porque lo que teníais antes, era miedo, al compromiso, ¿entendéis? y tenéis que trabajar una energía, ¿vale? por eso también nos habla, la carta del trabajo, que es la carta del siete de oros, nos habla de seguir trabajando, pero con la mentalidad, de más, no de menos, con la mentalidad, de rico, no de pobre, tanto en el amor, como en el dinero, la mentalidad de acuario, tiene que ser, este tiempo, de rico, no de pobre, ¿vale? porque la miseria, en el amor, también trae la miseria, este dicho, está dicho para todo, para el dinero, y también para el amor, acuario corazón mío, esta es la canalización, que quería hacer, con estas cartas de las brujas, estos son los mensajes, que me ha dejado, espero que te haya gustado, te mando un besito muy grande, y nos vemos en próximos vídeos, muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo,